Seguimos. Ancianos, mayores, las personas más vulnerables durante este tiempo de crisis, pero ella tiene un proyecto para poder capturar todo su valor, todas sus historias y todas sus sabidurías. Rosa, es la segunda vez que te vemos hoy, has moderado una mesa sobre makers, porque has tenido un papel muy protagonista en Frena la Curva, pero aquí apareces como emprendedora social. Tienes un proyecto sobre la memoria de las personas mayores, explícanoslo por favor. Rosa, tienes la palabra. Micrófono, micrófono, micrófono Rosa. Micrófono, vuelve a empezar. Rosa, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Antonella. Somos Memoria mantiene con vida las historias y los saberes de nuestros mayores, la generación más vulnerable ante la COVID-19. Todas y todos ustedes pueden entrar y escribir en somosmemoria.com la historia de esa persona mayor que conoces o que conociste, logrando así que su sabiduría no se pierda, se comparta y se recuerde. Historias, por ejemplo, como Manuel, que sobrevivió a la guerra, que caminaba kilómetros y kilómetros cada día para traer una sola hogaza de pan a sus hermanos. En su historia se describen unos paisajes fascinantes. Ahora Manuel vive solo, en un pueblo de un centenar de habitantes de esta España vacía. Manuel recibe cada semana las llamadas de Nacho, un joven voluntario de Madrid que le pregunta si está bien y si necesita algo. Gracias a somosmemoria.com, Nacho comenzó a alargar sus llamadas y a escribir la vida que llevaba Manuel en el pueblo. Como allí el aire está más limpio y los tomates realmente saben a tomates. Manuel está más feliz por esas conversaciones y Nacho está pensando que quizás este verano es el momento de ganar calidad de vida y probar a vivir más rural, ahora que está en paro. Nacho es la prueba de que la historia de nuestros mayores es capaz de transformarnos. En somosmemoria.com también están los saberes de Rayén, una anciana de 82 años, la única de su pequeña comunidad que sabe todo lo que te puedas imaginar sobre plantas medicinales. Conoce cómo cuidar la tierra, cómo cuidar el suelo y nos recuerda que hemos hecho tanto daño a la tierra que ya no solamente tenemos que ser sostenibles, sino que tenemos que regenerarla. Elena, una emprendedora de 40 años de Buenos Aires, un día leyó su historia en somosmemoria.com y fue entonces cuando comprendió que la clave de su negocio no estaba en blockchain para agricultura, sino en cambiar la manera en que se cultivaba. La innovación la encontró no solamente mirando hacia adelante, sino mirando también hacia atrás, hacia el pasado. También encontramos la historia de Isabel, de 86 años. Ella vivía en una residencia de ancianos de Madrid y falleció por COVID-19 hace tan solo tres semanas. Su hija no pudo despedirse de ella, quiso escribir en Somos Memoria la manera de reinventarse constante de su madre, la enorme resiliencia, el enorme esfuerzo que tuvo siempre. A fin de cuentas, Isabel está haciendo durante 70 años, ella hizo lo que ahora nos parece tan complicado, comprar local, estar con los vecinos y vivir sin plástico. Isabel estuvo ayudando a coser mascarillas de su propia residencia para el personal hasta que cayó enfermo. Igual que Isabel, más de 16.000 ancianos y ancianas se han muerto ya en residencias de España desde que comenzó la COVID-19. Cifras similares están en Italia, en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos. Conscientes de esta realidad, desde Somos Memoria nos activamos hace cinco semanas. No era solo tiempo de grabar historias o de llamar por teléfono, sino que sobre todo era tiempo de evitar contagios. Gracias a un equipo de 30 voluntarios, hemos contactado a más de 3.500 residencias para conectarlos con donación de material. Pero aún hoy hay muchas que no tienen el material necesario, son públicas y privadas. Aún hoy hay más de 300.000 ancianos en residencias, tan solamente en España, con un altísimo riesgo si no tomamos las medidas adecuadas. Ya sabemos que este 2020 va a ser un año de cambio para todos y para todos los países. Es un momento de transformación radical en nuestras vidas, pero también puede ser ahora justo el momento en que perdamos la generación que más sabiduría tiene sobre resiliencia y sobre cambio. A través de Somos Memoria logramos un mejor cuidado de esta generación, ya que fomentamos mejor apreciación y comunicación con nuestros mayores. Y logramos aprender para así transitar mejor hacia ese cambio. Somos la plataforma que mantiene viva el recuerdo de nuestros mayores y consigue accionar su sabiduría. Hoy la lanzamos, pero para ello te necesitamos a ti, subiendo historias, leyendo, transformando. Y te necesitamos llevando mascarilla, hecha por ti, como ellos lo harían. Porque es la única manera de lograr que esta generación no desaparezca. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti Rosa. También gracias de parte de todas las hijas que, como yo, han perdido la madre por el virus, solas, muriendo solas en esos lugares. Para ellas seguimos trabajando. Y por último...